Cámara grabando, 3, 2, acción Bueno estamos aquí en la grabación del video Quiero Beber Con este maravilloso equipo de trabajo Felices de poder compartir en Medellín para ustedes este video hecho con mucho amor Así que esperen que ya casi viene esta bomba musical Quiero beber Tengo unas ganas de beber que me está matando Unas ganas de rumbiar y de seguir bailando Siento que una cerveza me está diciendo Que compro una botella para seguir bebiendo Hey DJ por favor repite esta canción Que hoy quiero embriagarme sin control Hasta el amanecer Mi vida disfrutar Vivirla al cielo Y la noche se pone duro 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 Porque la vida es una sola 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 Y gozala toda hora 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 Van a ser la una de la mañana Y estamos aquí todo el equipo de trabajo Grabando este maravilloso video Quiero agradecerle a todos los que hicieron posible Esta grabación Gracias, Dios me lo bendiga Y aquí está Quiero Beber para todos Un abrazo grande para Hit Compañía Audiovisual Que hicieron posible este maravilloso video Dios me lo bendiga y gracias por ese apoyo Les saludo a su amigo de siempre Luis F. Coy Y quiero festejar Hasta el amanecer Mi vida